Buenas tardes compañeros amigos todos del grupo pues les voy a enseñar a todos mis amigos a todo lo del grupo la comida que yo les suelo echar a mis pájaros esto trae pipa, cañamones, trigo zaina, maíz, trae los chicharitos, esto que le encanta estos chicharitos le encantan, este rebujo es buenísimo tener en cuenta que el maíz, este maíz es muy pequeñito y entonces esto se lo come, el que no se come es el maíz grande luego le añado el atube, el mantenimiento, este es mantenimiento aquí tenemos mantenimiento ahí está, mantenimiento luego se lo rebujo aquí, que está quitado, aquí está todo rebujadito esta comida es buenísima para mis pájaros buenísima, este es el rebujo que yo siempre le suelo echar a mis pájaros es porque algunos compañeros y amigos pues me han dicho que que comida es la que yo le echo a mis pájaros y aquí lo tengo todo preparado por si alguno se me pone malo, se me pone con infección lo tengo todo aquí, las pipercines, las piperacinas piperacinas, todo preparado por lo que sea mi pájaro Chery con 13 años embarzamado desde 1900 desde el año 1979 a 1992 este pájaro se le tiraron aquí lo tenemos, 161 pájaros en el tiempo que estuvo conmigo aquí lo tenemos se me quedó ciego los dos últimos años pero fue un pájaro de categoría este es mi pájaro mochuelo también me duró 10 años pájaros que se le tiraban aquí aquí se le tiraron mochuelos aquí aquí se le tiraron uno, dos dos, uno dos, tres cuatro cuatro o cinco se le tiraron aquí no me acuerdo cuántos fueron pero cinco aquí está el pájaro aquí colgado aquí está ahí está el pájaro este pájaro 10 añitos me duró aquí tengo también el mochuelo lo ves recordatoria ve los pájaros que se le tiraban esa collera que me entró ese día ese día que hice el reportaje aquí lo tenemos debajo del reclamo aquí está el reclamo y los dos pájaros debajo son recuerdos de un pájaro con 10 años mochuelo mochuelo misterio que hoy en el 2013 era pollo hoy tiene ya 8 años mi pájaro que me robaron mi pájaro albino que está aquí este es mi pájaro albino tengo recuerdo muy importante bienvenido en el 2012 fue un gran pájaro se me murió en las manos este otro pájaro caena que no tengo en el recuerdo caena bueno aquí hay cosas importantes que me han pasado en mi vida y nada más venga hasta luego Lucas pero lo más interesante es la comida de mis pájaros los pongo porque algunos compañeros me preguntan por privado por messenger que qué comida le pongo yo a mis pájaros suerte para todos y que tengáis todos un buen peneción